Bueno, al cierre les cuento que Johan Benavides habló con los integrantes del Ballet Nacional de España. Todo porque Canal Capital transmitirá en directo a partir de este sábado este fabuloso espectáculo, 7 y 45 de la noche. Canal Capital continúa con su propósito de seguir democratizando la cultura. Por eso ustedes podrán disfrutar del Ballet Nacional de España, considerado uno de los embajadores más importantes de la cultura española y del arte flamenco en el mundo. Fundado en 1978 bajo el nombre de Ballet Nacional Español, esta compañía es una de las unidades de producción del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Ha obtenido el reconocimiento internacional gracias a importantes premios como el de la crítica al mejor espectáculo extranjero y la Metropolitan New York en 1988, el premio de la crítica japonesa en 1991 y el premio de la crítica al mejor espectáculo en Teatro de Bellas Artes de México en 1994. Pues es un espectáculo compuesto de dos partes, una primera parte grito, que es una coreografía de Antonio Canales, una suite flamenca en la que se muestran diferentes palos del flamenco con todas sus cadencias y con todos sus estilos y una segunda parte suite Sevilla, que es una coreografía mía propia dedicada a la ciudad de Sevilla. Uno de los mejores ballets del mundo, que gracias a este acuerdo entre Canal Capital y el Teatro Mayor, los bogotanos tendrán la posibilidad de ver en sus hogares el sábado en la noche. No lo olvide, la cita es el próximo sábado 11 de mayo a las 7 y 45 de la noche, solo por Canal Capital, televisión más humana. Desde el Teatro Mayor, Julio Mario Santo Domingo, Johan Benavides, Noticias Capital. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!